Eres como una diosa, preciosa y hermosa, que me tiene loco Tu alma suspira por ti, no puedo dormir, pensando en tus besos Eres como una muñeca, preciosa y tan bella, no tengo palabras Para describir tus ojos, jamás había visto tan bello tesoro No sé qué tiene en tus labios, cualquier cosa es nada Comparado a ti Yo soy tu fan, número uno, el que tiene tu foto en el celular El que hace canciones, soñando contigo Quien dice tu nombre y suelta un suspiro Yo soy tu fan, número uno, el que te hace cartitas Pone tu nombre, quien vive pensando Mirarte de frente y sin titular Decir que te quiere, yo soy tu fan Yo soy tu fan, número uno, el que tiene tu foto en el celular El que hace canciones, soñando contigo Quien dice tu nombre y suelta un suspiro Yo soy tu fan, número uno, el que te hace cartitas Pone tu nombre, quien vive pensando Pone tu nombre, quien vive pensando Mirarte de frente y sin titular Decir que te quiere, yo soy tu fan Pero el número uno, el que tiene tu tienda Gracias por ver el video